Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Añan de Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Yandellarañee, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Yandellarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando, Yandellarañee, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. El versículo hoy que nos ocupará nuestro estudio bíblico es el versículo 10 de este capítulo 22, de Hechos de los Apóstoles. Yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me dijo, levántate y vete a Damasco. Ahí te dirá todo lo que tienes que hacer. Hasta ahí llegamos. Este versículo 10, queridos amigos. ¿Qué es lo que nos propone verdaderamente entonces esta Palabra del Señor? Nosotros nos ubicamos y sabemos que todo el capítulo 22, del 1 hasta el 21, nos habla de este discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. Pero este discurso también se da dentro de una gran controversia y situación difícil para Pablo. Pablo, oñenguepotí, oñemuñá, oyeyao, incluso la gente está gritando que muera. Imagínense, queridos amigos, o sea, aquí hay una sublevación del pueblo contra Pablo. Los que le van a salvar, aquí en realidad, inmediatamente, dice, tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos cuando le informan a la cohorte, ¿verdad? Entonces ahí está la famosa Torre Antonia, le decimos nosotros. La Torre Antonia, la que está ahí en la esquina de las murallas del templo de Jerusalén. Y bueno, esta fortaleza que estaba ahí era para cuidar, para mirar, era una intromisión, digámoslo de esta manera, de los romanos para evitar cualquier altercado, para evitar, para poner siempre orden, para mirar un poco qué es lo que está pasando. Entonces desde arriba están mirando y están queriendo entender lo que sucede. Bueno, así es que con este discurso de Pablo, él se encuentra en situación bastante controvertida, porque nadie está a su favor, no es que todo el mundo, todo el mundo te queremos Pablo, todo el mundo no llevo pete páginas, sino que estamos mirando y estamos queriendo entender lo que sucede, ¿verdad? Aquí, en cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, Pablo, en ese momento, es ahí parece que se calman un poquitito más, guardan más silencio, díselo, guardan más silencio. Y entonces guardan más silencio y él les dijo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad y educado a los pies de Gamaliel, en la estricta ley de nuestros padres. Soy tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Yo perseguía este camino hasta la muerte, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. De esto puede dar fe el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos, pues de ellos recibí cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino para traer a Jerusalén a los que estaban allá y castigarlos. Vea la historia, como me guajina lleva y les cuenta a los mismos judíos, ¿por qué? Porque ellos le quieren linchar, ellos le quieren matar, ellos le están persiguiendo. Pero ya sabemos también que, por otra parte, los que están armando el tumulto son personas que están contra Pablo, incluso gente que le conoció a Pablo estando predicando a los paganos hacia Grecia. Ah, a Peago no hay problema. Añateco chico ahí que incluso a Pablo, UPP está moviendo y muñe, y seguramente que muchos incluso de estas personas que le están aquí persiguiendo y levantando el alboroto son también personas, judíos, que ya estando allá habrían armado este tumulto. Recuerden que en el versículo 27 del capítulo 21, cuando estaban por cumplirse los siete días, los judíos provenientes de Asia, los judíos provenientes de Asia, lo vieron en el templo, reunieron a toda la gente, la comunidad, y le echaron mano, se dan cuenta. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo. Y por ti late mi corazón. Late mi corazón. Jesús, late mi corazón. Late mi corazón. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más sabor. Haciendo música para el mero mero. Comunión con esta son cero. Un reggaeton pa' Dios, un poquito guero. Pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Pon tus manos arriba, tus manos arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida. Alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Repita. Pon tus manos arriba, tus manos arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida. Alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, al que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo. Y por ti late mi corazón, late mi corazón, jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón, late mi corazón, jesús. Yo te amo. Yo te amo. Nada ni a lo alto y a lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón, jesús. Late mi corazón. Late mi corazón, jesús. Late mi corazón. Late mi corazón Late mi corazón Jesús, yo te amo Late mi corazón Late mi corazón Jesús, yo te amo Que Dios te bendiga Hey yo It's communion Estación cero You can go Septiembre, mes de la Biblia Cursos bíblicos en el mes de la palabra de Dios A cada participante le regalamos una Biblia Versión la Biblia Pastoral Animador, doctor Víctor Luis Cabañas Parroquia, San José Obrero, Senador Long, Casi Ligio Miércoles 11 de septiembre Jesús sana a un paralítico Inscripciones al 0982-408010 Colaboración por cada participación 100.000 guaraníes Hay de mí si no evangelizará No olvides de seguirme en la Biblia 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 Hoy quiero encontrarte, hoy quiero encontrarte Mi señor, mi señor Y quiero quedarme, quiero quedarme en tu amor En tu amor Necesito mucho más de ti Tu presencia ha estado para mí a tu lado Yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir Necesito mucho más de ti Tu presencia ha estado para mí a tu lado Yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir Hoy he encontrado tu amor en tus brazos Perdón y una nueva vida Hoy te encontré, mi señor Ya no existe temor Curaste mis heridas Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado La mejor opción que he dado Nada puede ser comparado a tu amor Mi señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor Eres el aliento, pan para el hambriento Agua para el sediento Omega y el comienzo Eres luz en la oscuridad En mi tormenta Vas, eres vida y verdad Y hoy de ti yo quiero más Cuando recuerdo todo lo que me has dado Cuando miro en las historias del pasado En mi memoria se dibuja una sonrisa Sentir tu amor sin merecerlo me da vida Eres mi luz cuando la oscuridad llega Luna y estrellas cuando la noche se acerca Nunca eres mi paz que me dio de la tormenta Mi mar en calma cuando el día ya se acerca Hoy he encontrado tu amor En tus brazos perdón Y una nueva vida Hoy te encontré, mi señor Ya no existe temor Curaste mis heridas Hoy he encontrado tu amor En tus brazos perdón Y una nueva vida Hoy te encontré, mi señor Ya no existe temor Curaste mis heridas Hoy he encontrado tu amor En tus brazos perdón Y una nueva vida Hoy he encontrado, mi señor Hoy he encontrado, mi señor Ya no existe temor Curaste mis heridas Curaste mis heridas Río Squad La revelación Mara Gracias padre Gracias señor Cuando estás en tu casa Te hallás Porque cada uno está en su mundo Y al mismo tiempo en un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje mi colan de música Y cuando unos están en modo ahorro de energía Otros están en modo full energía Controlando el juego Con la temperatura Para saber si estás en tu casa Solo tienes que mirar a tu alrededor Tokio Estás en tu casa Con el pacto de confianza MGO Queridos amigos Seguimos con Yandiyarany El Nuevo Testamento Estamos reflexionando El capítulo 22 En este discurso de Pablo A los judíos Ahí en Jerusalén mismo En el templo En el templo Pero hablábamos de que Pablo Es aquí Acusado Por la misma gente O sea por los mismos judíos Que venían Dice provenientes de Asia Lo vieron en el templo Se unieron a toda la gente Y le echaron mano Gritaron Hombres israelitas Auxilio Este es El hombre que tanto ha enseñado A todos Y por todas partes Contra el pueblo Contra la ley Contra este lugar Y también ha introducido A unos griegos Al templo Los cuatro Elementos Que sirven como acusación Estos son los elementos Que sirven como acusación Para decir que Pablo Aquí está haciendo Todas las cosas erradas Pero Y yo le digo Y ve las armas ¿Cuál alboroto lleva? Porque dice que enseguida Toda Jerusalén Toda Jerusalén Enseguida dice así Te habla Decían esto Se alborotó La ciudad entera Versículo 30 Ese estamos todavía En el capítulo 21 Porque ahí está El caracol El meollo De todo Este discurso Ahora de Pablo Porque Pablo Cuando tiene esta posibilidad Por lo menos Oye salvagimina Porque este comandante Del cuartel Le deja hablar a Pablo Le dejó hablar a Pablo Pablo habrá hecho Su último intento ¿Por qué? Ah porque La ojona la calaboza Que bebe Mandila Y la ñemongueta Angullandita Y la ñemongueta Y la carcelera Y la ñemongueta Ahí con los soldados De la cárcel Pero Pablo quiere hablar Y dirigirse a la multitud Y Dios actúa así ¿Verdad? Porque le concede Esa posibilidad A través de este comandante Y le deja hablar Y apenas habla Dice En hebreos Entre los estados Quirinías En dulce Incluso el comandante Al comienzo Le había confundido Entonces no eres tú El egipcio Que días pasados Provocó una revuelta Y condujo Cuatro mil sicarios En el desierto O confundimos Y la ñemongueta Y la ira Y el bajo Pablo le dice No Yo aquí Yo soy judío Yo soy hebreo Les habla en hebreo Les anuncia Al final de cuentas Les va a anunciar A Jesucristo No era llamado bebé Oye Pues ahí hay discurso La perorata de Pablo Como él es una Pablo es una persona Muy formada Pablo es una persona Que conoce muy bien Toda la literatura Y la formación griega Pablo no es forma buena Se llamando Cuando estudiaba Justamente Sobre las cartas Paulinas Pero no Solamente también Las cartas paulinas En general De Pablo Sino que también El mismo Estilo literario De la Forma de anunciar De predicar Y de escribir De Pablo Todo como él escribe Y como él Nos pone Después aquí En sus cartas Principalmente Hecho de los apóstoles Lo hace Con una Con un orden Con un orden Al estilo griego Quiere decir Primero viste Cómo se va presentando Una presentación Yo soy judío Pebeñe Nacido En Tarroso De Cilicia Pero criado En esta ciudad Soy tan celoso Va comentando Y diciendo Cuáles son sus actitudes Cuáles son sus debilidades Cuáles son En la medida De lo que él Quiere ir contando Es una narración Pero es una narración Hablada Entonces Da gusto Leerle a Pablo Porque se entiende Su discurso No es una persona Que se va perdiendo Con palabras Rimbombantes Que al final De cuentas No entiendes De la Gisea Ni moto Para los yapinas Porque vos le dijiste Una palabra Que no entendió Y ahí entonces Eres un tipo Y tema Una sola palabra Que tu oyente No entiende Y vos entonces Le cortaste El hilo De tu pensamiento Palabras también Rimbombantes Tiene el único problema Pero a Ope Explicas Y que es el significado Profundo El significado Que le va a ayudar A decir Que tal vez No está entendiendo Tu discurso A comprender A saber Bueno Así entonces Encontramos Un orden Y una forma De presentar Maravillosa De Pablo En su discurso El discurso hablado Y también Certamente Que después Eso Se refleja En su discurso O mejor dicho En sus cartas Escritas Volvemos enseguida Con más Yenichar 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 Nuevo Testamento Cuando estás en tu casa Te hallás Porque cada uno Está en su mundo Y al mismo tiempo En un solo lugar Y cuando uno pone play El otro pone pausa Baje mi colan De música Y cuando unos Están en modo Ahorro de energía Otros están en modo Full energía Controlando el juego Por la temperatura Para saber Si estás en tu casa Solo tenés que mirar A tu alrededor Tokio Estás en tu casa Con el pacto De confianza N.Q.O. Por favor no se detengan ¡Vamos! Sé que tienen muchas ganas De tocarlos señora Pero me necesitamos pasar Ahí Pégase a un lado Por favor Para atrás Para atrás Por favor Maestro Hacia atrás Maestro Tienen en orden Va a poder ayudarlos a todos Por favor Maestro Necesitamos espacio Sígueme No, no, no Por favor no Ahora no Por favor Un hilo Un hilo Solo el flequillo Tócalo Por favor Por favor Sean pacientes Sean pacientes Descolore Señora Por favor Por favor Ven Acércate Por favor Dele permiso Por favor Déjenos pasar Vengo Déjenos pasar Por favor Déjenos pasar No, no, no Si podrían ser tan amables De dejarnos pasar Por favor Un hilo Solo el flequillo Tócalo Un hilo Un hilo Solo en la orilla Solo un hilo Un hilo Te conozco Aléjate de él Ya basta Por favor Rabi Yusif Rabi Yusif Esta mujer sangra Está sucia Nos deshicimos de ella Por favor Por favor Se lo prometo No lo tocaré Yo necesito que Mujer por favor Podemos ayudarle Pero no ahora Demasiado por favor Gracias Gracias No, no, no Por favor Solo un momento Solo su túnica Muévanse 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 por favor ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Quién me tocó? Todos Para atrás Les hice una pregunta ¿Quién me tocó? Maestro La gente lo empujaba Desde todas las direcciones Y nos pregunta ¿Quién lo tocó? Todos lo hicieron Alguien me tocó Sentí poder saliendo de mí ¿Quién me haya tocado? Que me lo diga Maestro Fui yo maestro Solo el flequillo De su túnica Solo la orilla Lo prometo Y no está sucio ¿Por qué mi túnica? Lo siento Yo sé que debí decirle Pero sí Si me tocaba Hubiera terminado Ritualmente sucio De acuerdo a la ley Estaba enferma Estuve enferma Por doce años Sangraba Nadie pudo hacer nada Pero pensé Que sí Solo tocaba La orilla de su túnica Y tenía razón Tenía razón Gracias ¿Quién te dijo Que podía sanar? El hombre de la fuente Y tenía razón El flujo ha cesado Hija mía Yo ya no soy hija de nadie Mírame Sí lo eres Hija No fue mi pedazo de tela La que te curó Pero Pero fue en ese instante Lo sentí enseguida Lo sé Pero no fue eso Te curó tu fe Maestro Tuvo un sangrado prolongado Podríamos llevarla con Está limpia Tú me has bendecido hoy Y lo sé Hija mía Sé que has peleado Durante mucho Mucho tiempo Debes estar Exacto Ahora ve en paz Tu fe Te ha salvado Quisiera quedarme Otro rato Pero tengo Otras cosas que hacer Alguien más tiene Una fe Como la tuya Pero me alegra Tanto Que nos hayamos Encontrado Sí Desde la Asociación Paraguaya De los Caballeros De la Soberana Orden de Malta Ñan de Yarañe Televisión Transmite las 24 horas Les invitamos A seguir nuestros programas Y sobre todo A seguir apoyándonos Con su aporte Para evangelizar Nuestro país Evangelizar Nuestras familias Dios les bendiga A todos Si hay algo Que Francisco Puso en el centro Antes incluso De convertirse En papa Fue la importancia De mirar Hacia las periferias Y así 11 años después Demuestra que este viaje Es un absoluto refuerzo Para estar cerca De los más olvidados Esto no solo Se intuye Con el hecho De que haya visitado Papua Nueva Guinea El lugar más lejano En el que ha estado También el propio Francisco Habló de ello Fue durante la misa En la capital A la que acudieron 50.000 personas Distribuidas En dos estadios Vos hermanos y hermosos Después de la misa Francisco Rezó El Ángelus Su mensaje fue Claro y directo Centrándose en dos De los grandes problemas Que afectan al país Pace Pace Para las naciones Y también Para el creado No al rearmo Y al disfrutamiento De la casa comune Si al encuentro Entre la hipópolis Y las culturas Si a la armonía Del hombre Con la criatura En Papúa La industria De la tala De árboles Está arrasando El país Se calcula Que el 70% De esta práctica Se hace De forma ilegal Sobrepasando Incluso Los derechos De propiedad De la tierra Que tienen Los indígenas Locales Por otro lado Está la violencia Entre las tribus De la que ya habló Francisco Al llegar al territorio A esto se suma El hecho De que con el acceso Libre a las armas Y la evolución Que han tenido En las últimas décadas Los combates tribales Se hayan convertido En otro de los grandes Problemas de Papúa En febrero Por ejemplo Murieron 64 personas Durante un asalto Como consecuencia De estos enfrentamientos Tengo tanto que agradecer No hay palabras suficientes Tu amor me rescató Tu gracia me transformó Me viste caminando Sin rumbo Y tu misericordia Me alcanzó No soy la misma No soy la misma De ayer Nueva criatura soy Sabes que te amo Sabes que te amo Sabes que te adoro Con todo mi corazón Y que agradezco Todo lo que ha me asado Gracias 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 Jesús Sabes que te amo Mi Señor Sabes que te adoro Con todo mi corazón No merezco Todo lo que ha embeasado Gracias Mi Dios Tengo tanto que agradecer Tus obras no me dejan de asombrar Mi adorado Mi adorado Redentor Me sigues demostrando Tu bondad Sabes que te amo Mi Señor Sabes que te adoro Con todo mi corazón Y que agradezco Todo lo que ha me asado Gracias Gracias Jesús Sabes que te amo Mi Señor Sabes que te adoro Con todo mi corazón No merezco Todo lo que ha embeasado Gracias Gracias Mi Dios Es el más profundo De mi corazón Te doy gracias Gracias Dios Es el más profundo De mi corazón Te doy gracias 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 Dios Es el más profundo De mi corazón Te doy gracias 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 Dios Gracias Jesús Gracias Jesús ¿Sabes que te amo Mi Señor Mi Señor ¿Sabes que te adoro Con todo mi corazón? No merezco Todo lo que ha embeasado Gracias 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 Mi Dios Gracias 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 Dios En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Queridos amigos, seguimos con Yandiyar Añe en Nuevo Testamento, reflexionando el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 22. Y desde aquí entendemos muy bien lo que nos va narrando, ¿verdad? Del capítulo 22, el versículo hoy expresado. Especialmente el versículo 10. Cuando le dice, yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Él me dijo, levántate y vete a Damasco. Allí te dirá lo que tienes que hacer. Allí te dirá lo que tienes que hacer. Queridos amigos, en este capítulo 22, del 1 al 21, Pablo narra ante la multitud su proceso de conversión, ¿verdad? Y por eso es que aquí, ya en este versículo que estamos viendo, el versículo 10, ¿verdad? Le está diciendo, yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Esta es una de las preguntas retóricas, elementales y fundamentales, ciertamente, que es el autor sagrado, es Lucas, el que está escribiendo y nos está diciendo y nos está animando a entender. Estas preguntas no las encontramos solamente aquí, sino que las encontramos en el capítulo 2, después de la venida de Pentecostés. Los que escuchaban, dicen, más de 3.000 que se convierten con el discurso de Pedro, o Pepe Pedro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? El encuentro con Jesucristo siempre, queridos amigos, nos lleva a esta pregunta. El encuentro con Jesucristo siempre nos lleva a hacernos esta pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué, queridos amigos? Porque cuando estamos diciendo, ¿qué debo hacer? Quiere decir que nosotros tenemos que entrar en esta sintonía. Nosotros tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que preocuparnos en este camino. Y por lo tanto, Pablo, aquí, nos está comentando, nos está diciendo cuál es su proceso de conversión. Está confirmada también por esta visión que recibió en el recinto del templo. Y vamos a ver eso, ¿verdad? Además, seguir la fe en Jesús no es sino llevar la religión judía a su verdadero camino. Queridos amigos, esto es importante. Seguir la fe en Jesús. Seguir la fe en Jesús. Y ahí vamos haciendo este verdadero camino ¿de qué? De lo que Dios ya había prometido y de lo que Dios siempre había dicho a través de su mensaje, a través de la revelación, ¿verdad? O sea, no tenemos que buscar cosas nuevas. Queridos amigos, fíjense. Es interesante y tenemos que saber porque hay mucha gente que vive y le gusta el esoterismo. Cosas extrañas. Cosas que no tienen nada que ver. Las alquimias. Y sin embargo, esa luz, esa luz, que te ilumina, esa luz, quiere decir que te llega a tu apretu, que te llega a tu conciencia, que te llega a tu inteligencia. Que te hace trabajar tu cabecita y te hace entender qué tenés que hacer y cómo tenés que hacerlo. Entonces, justamente seguir la fe en Jesús no es sino llevar la religión judía a su verdadero camino. A su verdadero camino. Porque nosotros, en el versículo anterior, decíamos en el nuevo, los que iban conmigo vieron la luz. Vieron, vieron la luz. Hoy se ve. Hoy se ve. Añante, vos estoy. Estoy en la besa. Estoy en la yesa cua. Eso pues es 2 más 2, 4, ¿entiendes? Es la lógica que te quiere decir. Vieron la luz quiere decir que vos estás comprendiendo muy bien lo que se te dice. ¿Sabes qué? Que vos estás robando. Ah. Entonces, mira, mira, mira. Y no entiendo. Guau. No, no es que no entendiste. Le dice, amor, la luz te llegó. Sino que el asunto es. Pero, 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 la adversa activa. Upea la ñan de ñamo y no vete y muralla. Ñamo y pete y muralla la pero o y no gina, la pero e indé. Quiere decir que lo que estaba anteriormente. Ñamo juta y na. Amba ese ñamo jukua no oyeron la voz del que me hablaba. No oyeron, no oyeron. Na ña gendusé y na y después ve ña di ña lo oyeron rea ñande. Volvemos enseguida con más y en de ñara ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, ciudad de Luque. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa. Y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de mil años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto, hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra. Construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo, conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros cinco libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del segundo templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero ¿le falta el final? ¡Exactamente! Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado, y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos, acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel. Y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh. Y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros. Pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante dos mil años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes. Y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles. Así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de mil años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber Marete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox, disfruta de Mishimi 2.0. Con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox, conectado a donde vayas. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión la Biblia Pastoral. Animador, doctor Víctor Luis Cabañas. Parroquia, San José Obrero, senador Long, Casi Ligio. Miércoles, 11 de septiembre, Jesús sana a un paralítico. Inscripciones al 0982 408010. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Hay de mí si no evangelizara. Hay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Como una tarde tranquila, Como un suave atardecer. Era tu vida sencilla, en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla. En una noche estrellada, en la tierra que dormida, hoy descansa en su bondad. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos habla en los hombres, En el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, En la mano del amigo, en la paz de una nación. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. La santa eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, Signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandellarañee, la santa misa. Seis horas, once horas y diecinueve horas. Ñandellarañee, canal veinticinco, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandellarañee, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando. Hechos de los apóstoles, capítulo veintidós, el versículo diez. Que nos dice, yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Dios, Señor? Peñandellayeyos. Uno peñandellarante, Catuesteñan, deñan, Maná. Añaneponando, viste que es preguntarse la conciencia, queridos amigos. Preguntarse la conciencia. Yo digo, saben qué, queridos amigos, aunque ustedes no lo crean, ustedes no lo crean. Porque yo en duda llevo mi radio, así las radios diferentes, a veces viajamos, y en mirando y mi. Las situaciones que nosotros vivimos, ¿verdad? se habla mucho de la política, se habla mucho del fútbol, bueno, hoy por algo de todo, hoy hay otros que hablan de cualquier otra cosa, bueno pero es interesante, verdad porque una vez se le hacen entrevistas a esos que son justamente los que están al frente y que tienen que hacer bien las cosas como un un bolleré un bolleré un bolleré un bolleré porque nunca, nunca, nunca entonces, este, toman verdaderamente decisiones sobre la justicia, sobre el derecho, porque y no te responden nada, no te dicen nada te dicen nomás, no, que eso nosotros no podemos, porque esto, aquello entonces pico, maná, la ley, la ley cuidamos, la justicia, el derecho y hacer que las cosas funcionen bien, ¿quién es el que le tiene que regular y decir, señor presidente usted tiene que hacer así, y usted tiene que ser independiente y tiene que manejar así el país ¿quién es el que le tiene que decir al congreso? ustedes saben que están tomando o sea, aquí con no es porque desde hoy vamos a votar ya votada que este este esta camisa blanca es negra, este día negro ya veis vale, votación vamos a votación vamos a votación por favor el que está por sí aprienten el sí el que está por no por el no bueno, esa camisa es negra ¿entienden? entonces quiere decir queridos hermanos quien da ya hay por la verdad da ya hay por la verdad aquí entonces es el que más paga el que más tiene poder el que más insiste el que más tiene pegan a ser con las democracias ¿endá hay democracia? pegan ¿endá hay democracia? porque entonces quiere decir queridos amigos que no es el gobierno del demos demos kratos gobierno del pueblo ¿entienden? porque el pueblo no quiere eso el pueblo quiere que se legisle y que se hagan las cosas para el bien de la comunidad ¿verdad? la dice la lleva entonces es una falacia es una mentira ¿verdad? lo que estamos haciendo y por eso aquí la pregunta la pregunta que yo le estaba diciendo cuando escucho en la radio yo muchas veces escucho y digo esta pregunta que hizo este periodista esta es la voz de Dios esta pregunta del periodista es la voz de Dios porque Dios te está preguntando y te está hincando y te está diciendo mi hijo va ahí con la bella pues ¿verdad? al otro tengo una reunión hasta aquí no más muchas gracias ya cortamos yo joven ¿por qué? ¿y por qué? porque sabe ¿viste que sabe? sabe, sabe, sabe que está haciendo mal que está en la mentira ¿verdad? y eso queridos hermanos es lo que te dice la palabra de Dios eso te dice la palabra de Dios no te dice el periodista no te digo yo te dice Dios y por lo tanto Dios te habla en tu conciencia y vos sabes muy bien y todos 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 estamos en eso algunas veces por ejemplo hablo con algunos papás esos papás que son medio medio tiranos son en su familia con sus hijos etcétera llega un momento en el cual casi casi explota todo pero aquí está la pregunta ¿verdad? para no ser así no ser unidad o si no al revés eso que ni luego ni se ni se inmutan ni se mueven ni dicen nada no le interesa absolutamente un pleo ¿verdad? de lo que es acompañar y estar y hacer bien las cosas absolutamente ¿verdad? y entonces ¿qué debo hacer Señor? ¿qué debo hacer Señor? el encuentro con Jesucristo el encuentro con la palabra de Dios sí o sí te tiene que llevar a responder a esta pregunta ¿qué debo hacer Señor? ¿qué debo hacer Señor? el Señor me dijo levántate y vete a Damasco ahí se te dirá lo que tienes que hacer esta es la respuesta del Señor el hecho de levantarte tampoco quedarte aquí y me voy a acercar a llevar pobrecito y yo luego y viste que que está muy bien sí uno se puede equivocar y se equivoca pero eso no quiere decir que vamos a quedarnos ahí por el suelo por el piso siempre sino que Dios te da una capete te revuelca por el suelo pero te vuelve a levantar y te dice ahora levántate porque y vete allí en ese lugar donde se te va a decir se dan cuenta que es la comunidad la que te dice somos juntos quienes organizamos nuestra vida y caminamos hacia Dios queridos amigos nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén con esto concluimos nuestro programa Ñam de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube que Dios los bendiga y proteja este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Libra del Padre de la Fundación de la Fundación